Yo estaba muy enamorado, muy, muy feliz, muy la vida a color de rosa Hasta que apareció Fede por supuesto y se la llevó, se fue con él Nuestro destino es estar juntos y lo estamos desperdiciando, lo estamos hipotecando Te extrañaba, Fini No, no me digas, Fini Fini, Fini, siempre te dije, Fini, ¿por qué no ahora te puedo decir? Porque eso era antes, ahora yo quiero otra vida No, 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 no Detengan esa onda Nunca te quise, a ver, decirlo vuelta, nunca te quise, yo nunca te quise Sí que te quise, y mucho, y mucho te quise, vos lo sabes Ahora, me queda otra cosa que odiarte Tanto como yo te voy No, 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 no